Eh, salga mi lampallero no mal parecido y además soy muy rápido con las pistolas. ¡Eh! Acabo de encontrar mi gallina. ¡Tru-ra-ra-ra! 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 ¡Tru-ra-ra-ra-ra! ¡Ay, mi voz! ¡Se me cerró la garganta! ¡Ay, no sé por qué me siento ahorcado por una cuerda! Está sin lo cierto, gallinita, y voy a hornearte enseguida que lleguemos a casa. ¡Ay! ¿Pero a quién? ¿A quién, digo, se le ocurre tratar de ahorcarme con una cuerda amarrándola por el cuello? ¡Soy un gavilán, pues ya bien desarrollado! ¡Y ahora andando ya, gallina! ¡Ahora mira, digo, mira bien lo que te voy a decir, hijo! ¡Eres muy pequeño para atrapar gallinas! ¡Tienes que crecer para que yo... ¡Ah! ¡No vuelvas a hacer eso, muchacho! ¡Digo, porque puedes hacerle daño a alguien! ¡Anda! ¡Es buen muchacho, aunque siempre me esté molestando! ¡Regálanos un like, suscríbete y activa la campanita para que te sigan llegando más videos!